Automundo TV, el programa de las primicias automotrices. Primero les presentó el lanzamiento mundial de la nueva Hyundai Tucson y en el pasado Auto Show de Ginebra en Suiza, el autosalón más importante de Europa en cuanto a presentación de nuevos conceptos. De ahí al lanzamiento regional en la Serena en Chile. Hoy les presentamos el debut en nuestro país de la esperada y totalmente renovada, la nueva Hyundai Tucson 2016. ¡Gracias por ver el video! Definitivamente muy contento, como tú sabes, la Tucson para Hyundai a nivel mundial y obviamente también en el Perú es un modelo emblemático y hoy día tenemos el placer de lanzar esta tercera generación que definitivamente va a ser de hablar de la marca y del producto Hyundai en ese momento. La Tucson que estamos presentando hoy día es un modelo completamente nuevo, la tercera generación después del 2004 que se presentó la primera generación. En el 2010 seguimos con el modelo que todos conocen hoy en día y hoy día realmente estamos presentando una versión completamente nueva tanto en el diseño exterior que marca la nueva línea de diseño de Hyundai que es escultura fluida 2.0, realmente con una línea impresionante. A nivel interior también la camioneta muestra una mejoría por todos lados. Tenemos un interior más espacioso, la camioneta ha crecido 7 centímetros más de largo con respecto a la versión anterior, 3 centímetros más de ancho y a nivel de acabados también es algo que es importante destacar. Tiene unos acabados premium que va a ser esta camioneta una referencia en la categoría. Bueno, definitivamente la Tucson es un modelo totalmente ambivalente, es un modelo sumamente práctico para utilizar en ciudad pero efectivamente como tú también lo mencionas, para viajar con la familia por todas las carreteras del Perú es una maravilla realmente. Tiene un motor 2.0 que es de nueva generación también con una potencia de 155 caballos que puede venir en una caja mecánica de 6 velocidades y también una automática de 6 velocidades con un mejor torque, mejor potencia y un rendimiento también optimizado. El segmento SUV es el único que está creciendo ahora mismo en el Perú y bueno, el 25 aniversario de nuestra marca en el país, qué mejor celebrarlo que renovar la Tucson y los nuevos lanzamientos que tendremos de aquí a final de año también en este mismo segmento del SUV. Se han priorizado tres aspectos, el primero el diseño exterior con el nuevo lenguaje de diseño de Hyundai, escultura fluida 2.0, muy europeo en muchos aspectos. El segundo aspecto que se ha priorizado es el confort interior, el coche es verdaderamente espacioso y el tercer aspecto que se ha priorizado es la seguridad. Ya está en Perú la nueva Hyundai Tucson, en todas las tiendas de Hyundai a nivel nacional y los invito a probarla y ya estará disponible para la venta efectivamente todos los colores en cuatro diferentes versiones para que todos puedan disfrutar de este nuevo modelo de Hyundai. ¡Gracias! ¡Gracias!